siempre de frente Enseguida aquí al lado Siempre de frente A la izquierda atrás A la izquierda Echarle calza a los cafés de calle Siempre de frente A la izquierda A la izquierda A la izquierda Deja de frente De arriba De arriba A la izquierda A la izquierda A la izquierda De arriba Eso es Eso es. De la lámptima, está un pelín. La llamada es muy cortita. ¿Qué oídos? No se manda, ¿eh? Mucho aire, mucho aire. Quienes que deben medir para más. Derecha adelante, derecha adelante. Bueno, bueno, está bueno. Música 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 ¡Qué es eso! ¡Al lado de Salante! ¡Al lado de Salante, de Jero! ¡Siempre de su interés! ¡No ven ahí con la imagen que me han hecho! ¡No ven ahí con los baratos! ¡Un poco de batería! ¡Un poco de batería! ¡No ven ahí con la imagen! ¡Buena! ¡Buena, ¿y te jero? ¡Hay que trabajar con él! ¡Hay que trabajar con él! Venga, la buena es el que trabaja ahí. Venga, la buena es el que trabaja ahí. ¡Bien trabajo! Venga, la izquierda y el Paco. Venga, la izquierda y el Paco. ¡Bien trabajo!